¿Qué tal amigos? Bienvenidos a The Sun City Lifestyle, mi nombre es Francisco Tapia y hoy estoy muy feliz de estar aquí de vuelta con ustedes trayéndoles un video más. En esta ocasión vamos a estar hablando un poquito del producto de Xiomara, el producto morado Wax & Shine, cera modeladora para cabello, trendy, telaraña, apariencia natural y en tendencia. Como saben, este es el tercer producto que estamos revisando de esta línea, hemos secado el azul y el amarillo anteriormente y la verdad que ambos me han sorprendido un poquito, ya sea para bien o para mal, pero este producto inclusive antes de yo conocerlo, antes de saber que existía, ya me habían dicho ustedes cosas buenas de él, o sea yo ni siquiera lo ubicaba, pero ya sabía que el producto morado de Xiomara era pues medio bueno, según lo que ustedes me decían. Al igual que los otros productos de Xiomara que hemos tenido la oportunidad de checar, este tiene un precio de $35 pesos, o sea cuesta lo mismo y yo lo encontré en Walmart, pero creo que también lo he visto en Soriana y una que otra farmacia Benavides. Este producto dice que es una telaraña y luego dice abajo como que trae una ficación trendy o un acabado trendy, no sé muy bien a qué se refieren con eso, me imagino que podría ser un poquito de textura o algo así, porque se ve un fringe, o sea un peinado, un copete así para enfrente en la ilustración que viene aquí. Igual en la tapa viene la misma ilustración, por lo que yo más o menos tengo la idea de que va a ser una telaraña fibra, con una apariencia medio brillosa, pero también como que con un poquito de textura. Pero vamos a pasar muy rápidamente al baño a hacer la demostración y ya después vamos a volver aquí al estudio para darles mis opiniones finales del producto. Amigos, ya estamos aquí de vuelta en el baño para hacer la demostración de la Wax & Shine, será modeladora para cabello con apariencia natural y en tendencia. Llegamos varios videos como que checando ese tipo de productos, telaraña y bla bla bla, pero yo creo que Xiomara que siempre nos sorprende. Vamos a abrir el frasco como siempre y nos topamos con una de las típicas stickers o papelitos que tiene así Xiomara en sus productos. Quitándolo, pues vemos que viene ya el producto, pero igual con una tapa de plástico común, pues igual. Vemos siempre los productos de Xiomara. Desde el momento en el que lo quitamos, se ven las telarañas. Viene bastante producto pegado aquí encima, pero tiene un olor muy agradable. En el stream, ayer que estábamos checando en vivo en el directo, les dije que olía como más o menos a suavitel. No sé, me da mucho el olor a un detergente de ropa. Ya saben que este tipo de olores a mí me agrada como a flores huele. Ya pasando a ver el producto en sí, viene así con una apariencia blanca como la de una cera, pero del lado del producto se ven bastantes como cristalitos, se podría decir. No sé, es una consistencia bastante curiosa para hacer de un producto, pero pues sacando en sí el producto del frasco vemos que sale con mucha facilidad y se ven las telarañas. Empezando a emulsionarlo en las manos, vemos que la facilidad de sacarlo se transmite directamente a la mano y se deshace como si nada. Si fijan, sí hay la presencia de esas telarañas de las fibras y se siente bastante pegajoso en las manos. Vamos a ver si se siente así en el cabello también. Empezando a aplicarlo, entra con mucha facilidad. Esto es algo que solemos ver de los productos de Shomara. Casi siempre la aplicación es muy tranquila. Este producto en uno de los comentarios me dijeron que era bueno y que tenía una buena fijación. Vamos a ver si es cierto. Hasta ahorita siento como que una presencia de aceites, pero no siento la fijación entrar. Igual, en la azul, yo tampoco sentía algo así y luego me sorprendió, se endureció bastante bien. Vamos a ver si esta hace lo mismo. Aplicando otro scoop, entra igual al cabello, pero ya con un poquito más de resistencia y se distribuye con mucha facilidad. Vamos a aplicar las tres yemitas típicas que usamos aquí para reseñar los productos. Igual, más o menos como del mismo tamaño que las demás. No puedo agarrar algo así. No sé si han ido a las peluquerías que así aplican y se hace un cagadero de fibras. No sé si se tienen que activar o algo las fibras. No estoy 100% seguro. Se fijan que el brillo de ese producto está más por el rango alto. O sea, sí tiene bastante brillo. No sé si se alcance a distinguir por el fondo, que es similar. Pero, miren, sí tiene bastante brillo. Vamos a ver cómo actúa una vez que ya se asiente el producto. Ahorita ya creo que ya terminé de peinarme. O por lo menos lo más similar a el peinado de diario que vamos a obtener. Y mi cabello la verdad que se siente como si trajera un producto pesado, pero con un poco de textura. Pero vamos a ver cómo se mantiene durante el día. Y les voy a contar más al ratito. Bueno, como se dieron cuenta, este producto está bastante curioso. La verdad es que cuando sale del frasco, yo me esperaba que fuera algo más así como una pasta mate. No sé por qué traía esa impresión. Siempre les digo que yo asocio las fibras con apariencia mate y un poquito de textura. Un poquito de fijación media, acá no sé. Pero esta pomada, digo, una telaraña, más que nada sí actuó como una pomada. Desde el momento en el que saqué el producto del frasco, me di cuenta de que tenía una apariencia así como medio grasosa en la mano. Era muy fácil de trabajar en las manos y luego aplicarlo al cabello igual. Fue una brisa muy suave. Ya más o menos para el tercer escupo, la llamita de dedo, ya sentía como que un poquito de fijación. Tiene una fijación muy similar y un proceso de aplicación muy, muy, muy similar a una pomada a base de agua o no ortodoxa. En la parte de atrás de mi mente tengo así algo como una pomada a base de agua de First Hand Supply. Con una aplicación muy cremosa y muy sencilla. Pero después de un ratito, algo que sí me fijé en este producto es que se empieza a endurecer. No de inmediato y tampoco se endurece muchísimo, sino que lo aplicas y después de unos 20 minutos el producto agarra una fijación que viene de que se endurece un poco, pero aún así se queda moldeable porque me podía pasar las manos por el cabello y reacomodarlo y seguía sintiendo el control muy similar a lo que veíamos al principio desde que lo aplicamos. Y curiosamente, a pesar de que estaba pasando mis manos, todavía podía sentir ese agarre de como si el producto se hubiera fijado un poquito, como si se hubiera endurecido, pero estaba muy moldeable. La verdad que eso sí se me hizo algo chilo. El producto tuvo una muy buena fijación durante el día. O sea, lo apliqué como a las 2, 3 de la tarde y para las 10, 11 todavía traía una fijación bastante alta. El brillo había pasado de ser como un brillo alto a bajar a ser un brillo medio. Definitivamente no bajó del brillo medio. Inclusive ese día dormí con el producto en mi cabello y el otro día me pude más o menos reacomodar la parte de arriba del cabello. Los lados los trago tan largos que ni siquiera lo intenté. Pero la parte de arriba de mi cabello, a pesar de que ya había pasado todo un día y había dormido con el producto, aún lo podía reacomodar más o menos en la mañana. Entonces creo que ese es un punto positivo para el producto. De los productos de supermercado que he tenido la oportunidad de checar, creo yo que este es uno de los que tiene una fijación un poquito más para el lado alto. No es una fijación increíblemente alta, pero sí es una fijación muy duradera, lo cual en mi opinión es algo muy bueno. En un producto de este estilo que es más como una pomada, en mi cabello y en sí yo la sentí mucho como una pomada a base de aceite con ciertas propiedades de una pomada a base de agua o no ortodoxa porque este producto sí se lava muy fácil del cabello. A pesar de que la fijación y esa presencia como de aceites dura mucho en el cabello, o sea dura muy bien, cuando te metes a bañar solamente necesitas pararte abajo del agua para sentir que el cabello se empieza a limpiar y si te pones un poquito de shampoo definitivamente eliminas por completo el producto del cabello. Y la verdad es que mi cabello se sentía muy similar a como se sentía antes de aplicar el producto, o sea no es uno de esos productos que desde la primera aplicación te seque el cabello, en mi opinión y en mi caso no fue así. Si alguno de ustedes ya lo ha utilizado, pues la verdad les agradecería mucho su opinión, díganme qué les pareció y también díganme si les gustó el video, si así fue por favor no olviden dejarme un like, suscribirse al canal si son nuevos y ya saben que nos vemos en el siguiente video. Chequen mis redes sociales, dénse la vuelta por mi Instagram, por allá nos mantenemos comunicados, pásense por el stream, es un rato muy agradable y sacamos muy a gusto la cura. También platicamos de productos y contestamos la mayoría de las preguntas que me hacen. Pero bueno amigos, hasta aquí voy a dejar el video, espero que les haya gustado, nos vemos en el siguiente, ¡Adiós!